Buenas tardes, la verdad muy contentos, esperamos todo este momento de poder realizar entrenamientos todos juntos, con balón. Así que estamos ahora a la espera de que todo comience y poder hacer un buen torneo. ¿A qué se aboca el trabajo por estos días, Gabriel? Tratar de mejorar las cosas que no se hicieron tan bien en el último partido, y tratar de mejorar como equipo, cosas que siempre un equipo y tanto los jugadores también tienen que mejorar día a día. ¿Habló de mejorar la profundidad hace alguna semana el profe? Sí, hubo momentos que en el partido teníamos buena tenencia, pero no teníamos la profundidad como para poder dañar la defensa de los equipos reales. Así que hemos estado haciendo trabajo en relación a eso. ¿Cómo ves el regreso al fútbol? ¿Cuándo crees que se puede dar? ¿Cómo visualizas aquello? Es importante que se cumplan todos los estandares de seguridad que da el gobierno, el Ministerio de Salud. Si se cumple eso, yo creo que debiera volver en muy poco tiempo el fútbol. Esperemos que sea lo antes posible y que se acerque a las fechas que habían indicado al principio. ¿Qué vamos a ver de Rangers en el reinicio de la competencia? Nosotros esperamos ver un equipo protagonista con mucha intensidad, agresivo y que trata de realizar su fútbol, el que nos acomoda a nosotros y no el que venga a ser el rival o lo que haga el rival en sus canchas. Gracias. 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 Gracias.